Bueno, los lunes, entregamos esta camiseta de la selección Para que ya metan la camiseta de la selección En el nombre de Daniel ¿Puedo mostrar la camiseta por favor? Gracias El fútbol fue la pasión de Daniel Y lo será Daniel deja un legado de una marca personal hermosa En mi caso yo perdí un amigo Más que un compañero de pichanga o un compañero de trabajo Pena pues, ¿no? Que un hombre joven se haya ido, ¿no? Y así como se haya ido, sano Fuerte, bueno, el corazón, otra vez no Mis rezos están por él Y hemos ganado un ángel De todas maneras En el cielo Hace una semana su partida conmocionó al Perú Logró en segundos unirnos en un solo sentimiento Esta vez las lágrimas no eran para celebrar un triunfo Sino su muerte Hoy, Daniel Peredo nos demuestra que ha trascendido La municipalidad de Lima Inauguró este polideportivo que lleva su nombre en el Puericultorio Pérez Aranígar En una cancha tener su nombre Me llena de mucho orgullo ¿Sabes? Porque esto es un lugar simbólico Acá hay muchos niños sin hogares Donde el deporte puede ser lo que es Una tabla de salvación Un estar recreándose Y no pensar en la historia difícil y familiar que pueden tener Me encanta estar en un lugar así Milagros Llamosa Su esposa Lo extraña Pero ha encontrado consuelo En ese amor que el Perú le demuestra cada día a su esposo El fútbol es y será parte de nuestra vida Mía y de mis hijas Porque Daniel respiró fútbol Y lo vivió con emoción, con pasión Y por eso creo que muchos me recuerdan Vuelvo a agradecer las luces inmensas de cariño Acá hay un niño de Piura Que le gustaba narrar, ¿no? Y se me acerca con mucho cariño Sí, eso me da mucha serenidad Si yo estoy parada Es por también ese cariño Y esa paz que me han transmitido El gran Daniel Peredo Esta fue la cancha en la que Daniel Peredo jugó Su última pichanga Frente a ella se encuentra ahora Su imagen Gracias 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 Gracias.